Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. En un día del asesinato del candidato del PRD a diputado federal en Valle de Chalco, Miguel Ángel Luna, la Procuraduría Mexiquense ya cuenta con dos retratos hablados y dos principales líneas de investigación. En su Procurador General de Justicia Estatal, Germán García, dijo que el asesinato se debió a una posible vengancia por la venta de terrenos a un problema personal. Además, añadió que se tomó la declaración a ocho testigos. Quiero dejar muy en claro que, como dijo ayer el señor Gobernador, no podemos descartar alguna otra. Sin embargo, estas rutas de la investigación se han trazado con los elementos que tenemos hasta el momento. Se están analizando diversas hipótesis. Por una parte, una probable venganza personal por la compraventa e intercambio de algunos predios, actos que pudieran estar relacionados con delitos de fraccionadores. También estamos revisando situaciones que tendrían que ver propiamente con aspectos de la vida personal y sentimental de la víctima. Por supuesto, no podemos descartar ninguna línea de investigación. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos.